¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontré esta Y encontré también esta que viene siendo de la película Gone with the Wind ¡Suscríbete al canal! Y yo las encontré estas Me parece que algunas en uno, algunas en dos, algunas en tres Todo depende de la espera Pero la masa yo creo que fue de tres dólares Bueno, esta otra Y vean este es ¡Vean qué bonito! Y aquí tiene su hook ¡So cute! Tan elegante este señor Sí, esta es Y esta Dice aquí Del 2000 Handcrafted del 2000 Esta Y la siguiente es esta ¡Vean esta qué bonita! Esta es también una de Hallmark Todas estas son de Hallmark Hallmark Capsack Ornaments Esta edición Collectors Holiday Barbie Y la voy a estar abriendo Para que la vean También está súper linda esta ¡Vean qué bonita está! Con muchísimo brillo Viene con esta cosita It's so pretty Brilla súper bonito Esta Y esta es del 1998 Me encanta Está súper súper linda También encontré esta Que esta es del 2004 Y es de estos Que son unos Ositos Sí Primera Navidad juntos Del 2004 Está súper linda Esta Estaba viendo que su Esto está como amarillento Pero en realidad Este El color lo tiene muy bonito La esfera A ver si la puedo sacar Para que vean Vean Esto está como amarillo Por el Pues obviamente por el tiempo Pero lo que es la esfera en sí Vean qué bonitos colores Tiene esta Súper bonita So pretty Ahí está Y también encontré esta Que viene siendo una corbata Esa que cuando encuentro corbatas Me las traigo Porque estas Las vendo muchísimo en mi tienda Y bueno Encontré esta Que viene siendo De Mickey Mouse Plurosa Con los personajes de Disney Está muy bonita Muy muy bonita Y es de Balencine Super cute Es esta Y encontré otra más Que viene siendo esta De los Looney Tunes Vean en 1996 Y es con todos los personajes De Looney Tunes Pero en así como que navideña Está bien bonita Vean qué bonito Trae a todos Correcaminos Tweety silvestre Very cute Y el siguiente Y el siguiente fue Este que viene siendo Wishbone Vean es el perrito Wishbone Este viene siendo De originalmente Dennis Jack and the Beanstalk Y este es de 1999 Y este fue una Era de una Pero es que era un programa Pero también sacaron la película De Wishbone Y bueno este Habla Vean Todavía habla ¿Vean qué bonito? Es so cute Eso me trae tantos recuerdos Porque Recumpré luces ¿Vean? Porque este Pues en aquel tiempo Era súper popular Wishbone Vamos a poner A Wishbone Aquí Y lo siguiente Fue esto Y este me costó Un dólar Es como Hecho como de barro No sé Pero me gustó No sé Se me hizo un adornito Así súper chiquito Pero está lindo Muy diferente Me gustan las cosas Así que se ven Como artesanales Entonces bueno Me traje ese Y encontré también Este set De ositos Y estos me costaron Un dólar 99 centavos Por los tres Y son de Hanco Que son Antiguos De los 80 Y la metas Este Vean Esa es la marca Es de la misma marca De lo que vienen Siendo los Los duendes Que tengo En mi colección Y vean Es este Con su bate Y luego Este otro Que traes Es de Fútbol americano Y este De fútbol soccer Están tan bonitos Y viene todo el set Y vean Todos son de esa marca De Hanco Es el set Y me pareció genial Que venían en esta bolsa Y por un dólar Se me hicieron súper bien Bueno Vamos a continuar Y esto que les voy a mostrar ahora Ah bueno Me faltó una cosa más De Grubo Que era esto Este me encantó Porque este set También me lo dieron En un dólar Y venía así Con esta liga De hecho Yo le quería La etiqueta Pero costó Un dólar Por las tres cosas Y vean Lo que es Ah bueno Este dice De hecho Yo creo que los tenían Separados Pero al último Los juntaron Porque Vean Cada uno Dice un dólar Grubo Ni había visto Si Un dólar En Grubo Un dólar En Grubo Pero yo creo que No se les habían vendido Entonces decidieron ponerlos Juntos con esa liga Entonces compré Las tres cosas Por un dólar Y vean Son unas Este tarjetas Navideñas Es un paquete cerrado Aún Estas Traen Diez Diez tarjetas Entonces esa del tren Súper linda Esta otra Que ni se alcanza a ver Por qué trae esto Pero son los niños Viendo así como que Una juguetería Tienes que Toys así So cute Y esto que fue Por lo que me llamó La atención Vean Son unas esferas Súper chiquitas Y son del Dice Great package for giants Vean Quiero que las vean Porque están bien bonitas Vean esto Son unas esferas Súper chiquitas Vean mi dedo Estas funcionan Para un árbol chiquito Para un árbol de Barbie Funcionan como si fuera Barbie que está haciendo galletas Porque vean Son unas como galletas Gingerbread man O sea Funcionan para muñecas Como juguete Pero también funcionan Este Como esferas Para algún árbol chiquito O inclusive Como decoraciones De alguna casa Y así Vean Viene un arbolito Viene un caballito Un oso Ah no Eso es no me creo No sé Pero vean Teapot Hay una casita No le daba forma Pero es una casita Entonces sí Este es Este es súper bonito Entonces sí Tengo muchas ideas Con esto No sé Les digo No sé Lo voy a poner en un árbol A lo mejor Nada más Lo voy a usar Como accesorios De decoraciones Pero se me hicieron Muy bonita Encontré estos Que eso los vi en la tienda Del dólar Pero bueno Lo compré ahí Porque pues Son estos que son Como limpia pipas Y se pueden amarrar A la árbol así Pero parecen Como si fueran Parte del árbol Y este Andaba buscando Una y no encontré En el dólar Y resulta que yo encontré Y vean Este nuevo Y me costó Un dólar también Así que pues Es este Y nada más Son este Wire Pues sí Estos vean Son este Como Tren como alambre Y sirven para muchas Normalidades Por eso Porque compré Esto También de segunda Pero en otra tienda Esto Como les digo Fue en otra tienda Pero también es De lo mismo Hummer Keepsake Y vean Este que bonito Vean Este ni siquiera lo voy a abrir Porque de ahí lo pueden ver Pero es como de terciopelo Y es un Como stocking Un calcetincito Y así Trae como unos juguetes Adentro Pero dice The stockings were hung By the chimney With care Holes and sickness Ya está Super bonita Y este Pues originalmente Era de $4.95 Y es del 2001 Pero sí Esta es una que Me encanta De hecho si vieron El vlog de De viernes negro Esta la estaban vendiendo En Walmart De hecho todavía La estaban vendiendo En Walmart Un momento de grabar Este video Eran de $8 Entonces yo no Lo había comprado De hecho el año pasado Salió una de estas Y no pude comprarla Se me pasó Ya por cuando fui Quise ya no había Pero este Yo resulta que Corrí con suerte Y vean La encontré en $2 En la tienda de segunda Y está completamente nueva De hecho ese día También compré Un inflable Pero eso sí Lo compré en Walmart Y puse una foto En mi Instagram Así que si vieron Eso en Instagram Sí, el inflable Lo encontré en Walmart En Walmart Esto lo encontré En la tienda de segunda Pero es original De Hallmark Y es de Lo venden en Walmart Pero está bien bonito Vean Puppy Y esto va De directo a mi árbol Voy a poner a Puppy Aquí Vean eso Encontré Una esfera De Littlest Pet Shop Es original De Littlest Pet Shop Y hice coleccionar Los dados No sé cuántos Venían originalmente Porque este paquetito Es del 2006 O es de los De Littlest Pet Shop Vean Es un pajarito Está súper bonito Y estoy súper contento De haber encontrado este Eso sí Esta fue Una de las esferas Que más Más me gustó Y pues eso Ya fue Todo lo que compré Con excepción A esto Que es esta caja Que luego la voy a estar abriendo Porque como vean Trae muchísimas Muchísimas cosas Pero esta la compré Allí también En el Google Y esta me la dieron En $1.99 Pero como se ve ahí Son cosas como para manualidades Cosas de Navidad Y cosas así No sé exactamente Que venga Pero por lo que pude apreciar Son cosas como para manualidades Así que Así exactamente Como está la caja La encontré por $1.99 Y me la traje Así que Esta la estaremos abriendo En otro video Esperen eso Muy pronto Pero sí Estoy muy contenta Con mis compras Encontré cosas Muy muy bonitas Y pues Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Para mí Definitivamente Papi Porque yo la quería Ella El héroe Especha Pero es tan Súper raro de encontrar Entonces eso Me dio mucho gusto Y esto Se me hicieron muy padres Estos Pero sí Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye 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 Bye